Oh gloria y marcecita, oh jubilo y mortal Bueno, saludos cordiales, estamos acá precisamente en el sitio de concentración para la cabalgata 2014 del cumpleaños del municipio de Paipa, saludos cordiales Su nombre por favor, don José Castro, ¿de qué parte del país viene usted? Uitama, ¿cuántos ejemplares lo acompañan? Diez animalitos, ¿algo otros vecinos de Uitama van a participar en este gran camino? Ya, ya viene el camino ¿Cuántos años usted trabajando y caminando y paseándose por todos estos hermosos paisajes de Boyacá? Ya, 15 años, ¿experiencias que haya tenido? Y sobre todo los paisajes de Boyacá Bueno, la invitación que le daría a usted a todos aquellos personajes que les encanta todo este deporte de las cabalgatas y todo lo que tiene que ver con un caballero El gusto de los caballeros, señor, que vengan, que participen Es un buen día que se creen, que se desestresan Es un desestresante, muy bueno Bueno, muchas gracias Bueno, muchas gracias ¡Gracias! 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 Y en tu ambiente sagrado morir Prometemos tus hijos amarte Y alcanzarte a feliz por venir Solo ansiamos tu madre adorarte Y en tu ambiente sagrado morir Salme a baile en tu campo de baños A Colombia y al reto dolor Y al vigor de tus inguitas ramas El dominio presos Salme a baile en tu campo de baños A Colombia y al reto dolor Y al vigor de tus inguitas ramas El dominio presos Salme a baile en tu campo de baños Salme a baile en tu campo de baños ¡Gracias! 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 ¡Gracias!